Buenos días, me imagino que están despiertos, ya José los encargó de despertarlos, me alegro. ¿Cómo durmieron? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Descansaron? Bueno, esperamos que sí, un poco, dice alguien por ahí. Bueno, en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo, está la última plenaria y luego tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, pero vamos a estar compartiendo algo vital para lo que es la iglesia, no solamente del siglo XX, XXI, pero la iglesia a lo largo de todos los siglos, y en un momento introduzco mi tema de una forma más formal, pero creo que la iglesia de Cristo nunca ha estado en no necesidad de formar discípulos, dicho de otra forma quizás mejor, la iglesia de Cristo siempre ha estado en necesidad de formar discípulos, que vayan y formen otros discípulos y de eso se trata en el día de hoy, las cosas que quisiéramos compartir. Pero antes que nada vamos a presentarnos delante de Dios una vez más y pedir su asistencia. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos brinda en tu bondad de poder compartir tu palabra y nosotros te pedimos que tú puedas asistir una vez más a quien habla, de tal forma que él pueda entender otra vez y aún mejor mientras predica el pasaje que nosotros tenemos a la mano y que cada uno de nosotros pueda como sentarse en tu aula de clase para que tú nos enseñe a todos. Realmente es como es. El Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, tú dijiste, Mora y nosotros lo que somos tus hijos y nosotros le pedimos a ti que a través de dicho Espíritu tú puedas iluminar nuestro entendimiento y que lo que aprendamos sirva para transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, decía que en el primer día que tuve la oportunidad y el gozo de poder recibir de parte de Justin Borkholder un programa detallado describiendo cada uno de los temas que teníamos que abordar y ciertamente cuando vas a un lugar y no conoces el lugar, la audiencia, las iglesias, pues a veces te es difícil entender a qué abordar, cómo hacerlo, qué decir, qué no decir. Pero de acuerdo a esa nota, esta es como la idea detrás del título. El título es Siendo y Haciendo Discípulos y de acuerdo a la nota que yo recibí, y esto es una buena parte de esa nota. El llamado de cada cristiano es ser y hacer discípulos. El Evangelio no es solamente un mensaje para recibir o qué recibir, sino que también es un mensaje para proclamar. Una vida centrada en el Evangelio rendirá todo al Evangelio y entregará a cada momento oportunidad y recurso a la misión de Dios. No sé si prestaron especial atención a esta última parte, pero yo creo que una vida centrada en el Evangelio, como lo acabamos de leer, que rinde todo al Evangelio y entrega a cada momento oportunidad y recurso a la misión de Dios, eso es la verdadera definición de un discípulo o la definición de un verdadero discípulo. Nosotros sabemos que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo muchos discípulos, pero también sabemos que no todos perseveraron, no todos permanecieron. Juan 6, versículo 66, dice que en ese momento, o a partir de ese momento, muchos de sus discípulos ya nos siguieron con Él. De manera que nosotros podemos llamarnos discípulos y no necesariamente ser un verdadero discípulo en la mente de nuestro Dios. Si nosotros lográramos producir discípulos, como esa definición que yo acabo de leer, que tiene una vida centrada en el Evangelio, que ha entregado todo al Evangelio y que entrega o ve cada momento oportunidad y recurso en términos o en función de la misión de Dios, si lográramos producir ese tipo de discípulos, yo creo que tenemos gran parte y quizás todo el problema resuelto. Y yo digo eso por algo que el Señor Jesús enseñó y que está registrado en Lucas 6, 40. Todo discípulo, cuando es entrenado bien, es igual que su maestro. Entonces, si logramos producir buenos discípulos bíblicos, nosotros pudiéramos ver entonces que ellos se estarían reproduciendo en personas que tendrían características similares. Quizás entonces la debilidad ha estado en la manera como hemos producido discípulos o en la calidad de los discípulos que hemos llegado a ver. Entonces, la pregunta sería esta. Y esta es la pregunta que yo quiero contestar a lo largo de todo mi mensaje. Ahora, ¿qué se requiere o qué se requerirá para que la gente rinda toda su vida o los discípulos de Jesús rindan toda su vida al Evangelio y entreguen, escuchen, cada momento, cada oportunidad y recurso a la misión de Dios? ¿Qué se requeriría para ver eso? Y yo creo que la respuesta está en un pasaje de la Biblia que yo quiero invitarte a leer conmigo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 9, y voy a leer solamente hasta el 17, porque de ahí en adelante prácticamente tendría que emplear otro mensaje para cubrirlo. Pero esto es lo que el apóstol Pablo escribió. Por eso, ya sea presentes o ausentes, escuche esta palabra, ambicionamos serle agradables. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Escucha. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos a sí. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Este es el texto de la palabra. Este texto describe el tipo de discípulo que Pablo llegó a ser y el tipo de discípulo que quizás pudiera lograr reproducir. Entonces yo quiero proponer que en ese texto que acabamos de leer, Pablo revela su corazón disipular, su corazón misionero, que explica el hecho de que él viviera como viviera y plantara las iglesias que plantó. La primera motivación que Pablo menciona, en el versículo 9 él habla de que él ambiciona ser agradable a Dios. Los próximos versículos revelan de qué forma él quisiera agradar a ese Dios y revela cuáles son las motivaciones que a él lo han empujado en la dirección de la causa misionera. Lo primero que él menciona es que llegará un día cuando él tendrá que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Versículo 10. Segunda motivación, el conocer el temor del Señor. Versículo 11. Tercera motivación, el amor de Cristo que lo apremiaba. Versículo 14. Su sentido de gratitud por la obra de Cristo a su favor. Versículo 15. Y la nueva perspectiva adquirida como nueva criatura. Esa es su quinta motivación. Pablo hizo todo lo que hizo porque esas motivaciones en su corazón no lo dejaban estar tranquilo con los brazos cruzados sin ser lanzado en la dirección de lo que fue la causa misionera. Hay una enorme realidad en la historia de la iglesia, en dos mil años de la historia. Y es que el trabajo de Pablo, que iba a ser evaluado en algún momento en el trono, ante el trono de Cristo, la reverencia que él exhibió, la gratitud por el amor, su entendimiento del mensaje, la pasión por los perdidos, su dedicación a la causa de Cristo y su disposición a sufrir en aras del Evangelio, nada de eso ha sido equiparado o sobrepasado por ningún otro en la historia del evangelismo de los últimos dos milenios. Si ha habido alguien en esos dos mil años que verdaderamente entendió el valor de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, es ese hombre. Ese entendimiento de la obra redentora de la segunda persona de la Trinidad es la causa número uno por la que Pablo llegó a hacer todo lo que llegó a hacer. Y con eso entonces yo quiero que veamos la primera motivación ya en detalle de su labor misionera. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pablo está consciente de que a pesar de que él es cristiano y no va a perder su salvación, llegará un día donde él todavía tendrá que rendir cuentas por todas y cada una de las cosas que él debió haber hecho o hizo y él anticipando ese día, él se propone hacer algo y no permanecer en la pasividad. Él sabe que él tiene que ser un buen mayordomo de los dones, talentos y oportunidades que Dios ha puesto en sus manos porque es justamente acerca de eso que él va a tener que rendir cuenta. Y esa sola motivación le da a la vida de Pablo una cierta intensidad y una cierta pasión que raramente vemos. Pablo le explica a los corintios, le dice en versículo 9 que ya sea que esté presente o ausente, él ambiciona agradar a Dios. Y luego comienza diciendo, porque sabemos que compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra traducida como tribunal es bema en el original. Y ese bema, que es como un trono, era el lugar donde los atletas subían varios peldaños y se paraban allí a recibir sus medallas por haber ganado, corrido de una u otra manera la carrera en la que ellos estaban involucrados o cualquier otro deporte. El bema es mencionado en el Nuevo Testamento como el trono de Herodes, de Pilatos y de Festo. De manera que Pablo tiene esa imagen en su mente y dice, hay un juez universal que en algún momento nos va a pedir cuenta de cómo usamos nuestros dones, talentos, oportunidades. Como yo ambiciono serle agradable, eso me motiva a vivir de la mejor forma posible. Mi fidelidad a la causa, mi fidelidad al nombre, mi fidelidad a la misión va a ser evaluada en algún momento y por tanto no me puedo permitir ser perezoso, tengo que ser diligente. Eso era una motivación en la mente de Pablo. Y debe ser una motivación en la mente de nosotros. Un cristiano perezoso es una contradicción. Sobre todo cuando es un cristiano perezoso en lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con el reino de los cielos. Porque cuando consideras el pago que se ha hecho para que tú puedas pertenecer a ese reino, eso debiera a nosotros motivarnos a vivir de otra manera. Y cuando consideras también que llegará el día donde te habrán entregado un talento o dos o cinco de acuerdo a la parábola de los talentos y te van a preguntar, ok, ¿qué hiciste con ellos? Pablo dice, para mí eso es una motivación. Su segunda motivación para el ministerio está en el versículo 11. Por tanto, escucha esto bien, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor del Señor, yo hago algo. ¿Y qué es lo que Pablo hace? Yo persuado a hombres. La frase, el temor del Señor en el Nuevo Testamento, con frecuencia es usada para traducir este sentido de admiración y reverencia a Dios por su santidad, por su poder y su majestad. Es un sentido de admiración, de wow. Ante la majestad de Dios, el poder de Dios y la santidad de Dios. Pablo dice, conociendo ese temor, yo persuado a los hombres. Pablo ha dedicado su vida a persuadir hombres. Él ha dedicado su vida a hacer algo que él mismo sufrió y es que él fue persuadido por el Evangelio y por Cristo precisamente. Y él ahora ha adquirido un sentido de reverencia hacia su Redentor. Él ha llegado a conocer la fuerza de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la paciencia de Dios, de la santidad de Dios. Y él ha sido persuadido de todo eso. Y ahora él dice, yo también voy y trato de persuadir a los hombres. ¿Qué Pablo está tratando de hacer cuando va y persuade a hombres? A ser discípulos de Cristo. Él está tratando de, siendo él ya un discípulo, a ser otros discípulos. Pablo está persuadido que fue la bondad de Dios que lo llevó al arrepentimiento. La gracia de Dios que le visitó camino a Damasco un día, persuadió a este perseguidor de la iglesia, lo llenó de convicción y él quedó tan profundamente impactado que él dedicó el resto de su vida a persuadir a hombres de la misma manera que él había sido persuadido. Quizás la fuerza misionera en nuestros días no es más grande y más fuerte porque no tenemos suficiente persuasión o convicción. Quizás nos falta convicción con relación a la necesidad de predicar el Evangelio para que otros puedan creer. Pablo estaba convencido de que el mensaje de las buenas nuevas es el único mensaje que puede sacar al hombre de su perdición, de su condenación y por tanto él va detrás de los hombres con dicho mensaje. El más grande apóstol y misionero, si tú quieres, de todos los tiempos, dice, conociendo el temor del Señor, yo voy y proclamo el Evangelio a otros. Conociendo la reverencia, la admiración que tengo por aquel que me alcanzó, yo hago algo. Pablo ha sido persuadido acerca del poder del Evangelio para iluminar la mente oscura. Pablo ha sido persuadido del poder del Evangelio para convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Pablo ha sido convencido del poder del Evangelio para libertar al hombre de la esclavitud de su pecado. Pablo ha sido convertido del poder del Evangelio para abrir los ojos de aquellos que han estado perdidos, para liberar cautivos, para cambiar la forma de pensar y de vivir. Habiendo sido persuadido tan profundamente, él ahora, por medio de la gracia de Dios, trata de ir y persuadir a otros. Quizás, parte del problema de los discípulos de Jesús en nuestros días es que no tienen suficiente convicción o no están suficientemente convencidos del poder del Evangelio y de la necesidad de evangelizar. Quizás no hemos, quizás, debido a la relación a veces maltrecha, a veces un tanto débil, a veces un tanto superficial, quizás, debido a eso, nosotros no hemos experimentado el poder del Evangelio con la suficiente fuerza para hacernos morir a nosotros mismos. No es que no tenga la fuerza, pero quizás es que yo no la he experimentado justamente porque mi relación no ha sido lo suficientemente íntima y regular para que tal cosa se produzca. O tal vez nosotros nos sentimos cómodos porque ahora estamos seguros de que tenemos salvación y estamos tan centrados en nosotros que en realidad la suerte y el destino de otros humanos quizás no nos preocupa tanto. O quizás estamos tan ocupados que no hemos realmente considerado las consecuencias de aquellos que no han sido alcanzados. Pablo estaba convencido de los propósitos de Dios para la humanidad y eso lo empujaba a ir. Pablo dice, llegará el día, motivación número una, en que yo tendría que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Motivación número dos, conociendo el temor del Señor de la manera que lo describimos, yo voy persuado a los hombres. Motivación número tres, el amor de Cristo. Versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, creo que dice la Reina Valera, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Ese es un versículo poderoso al cual yo aludí en alguna de las otras presentaciones porque en el original Pablo usa una palabra que pudiera ser traducida como controlado. El amor de Cristo me controla. El amor de Cristo, como decíamos hace un día o dos atrás, me ha pegado contra la espada y la pared y yo no tengo ninguna otra opción de vida que no sea responder con intensidad de vida, con pasión, a esta fuerza interna que yo tengo y es la experiencia del amor de Cristo, me tiene acorralado sin alternativa alguna y por eso ese amor de Cristo es mi combustible principal para yo ir. Por eso Pablo habla como habla, le escribe a los romanos y le dicen 1.14, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Pablo no dice, yo tengo un deseo de predicarle a los romanos y a los bárbaros. Yo tengo como una cosita interna que me gustaría alcanzarlos. Tengo obligación. A los corintios le dice, hay de mí si no predico el evangelio. La experiencia de perdón de sus pecados que Pablo experimentó, la intensidad del amor de Cristo que perdonó esos pecados, fueron tal que Pablo se consideró un deudor de toda la humanidad. Yo tengo que predicarle a judíos, yo tengo que predicarle a bárbaros, yo tengo una deuda. ¿Cuál deuda? Pablo, tú ni siquiera conoces a aquellos que no han sido alcanzados. No, yo tengo una deuda en el sentido de que por mí se ha pagado tanto, por mí se ha hecho tanto, es tan sublime, es tan excelso lo que se ha hecho por mí que realmente si yo no hago eso, yo me considero en deuda con aquel que lo hizo por mí. Pablo vio el amor de Cristo al considerar que el inocente murió por el culpable, que el rey de gloria murió por aquellos que habían sido destituidos de su gloria. Pablo experimentó el amor de Cristo al considerar que el santo murió por el malvado. Pablo experimentó el amor de Cristo cuando se percata de que el dador de vida dio la suya por la mía. Cuando Pablo llegó a entender lo que él escribe a los filipenses en el capítulo 2 que aquel que era igual a Dios no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse sino que el que dejó su gloria y se hizo hombre, se hizo siervo y sufrió muerte, muerte de cruz, que él fue de la gloria a la vergüenza de la cruz para llevarme a mí de la vergüenza a la gloria ante el Padre. Pablo dice yo no tengo otra opción. De la gloria a la vergüenza Dios, de la vergüenza a la gloria yo. Wow. Y yo creo que entonces una de las cosas que requiere para que personas puedan salir como Pablo lo hizo a persuadir hombres es valorar mejor la obra de Cristo por nosotros. Yo creo que nosotros hemos oído tanto acerca de la cruz, tanto acerca de su muerte, tanto acerca de su resurrección, que nosotros hemos trivializado la muerte de Cristo. Yo creo que nosotros hemos minimizado la cruz. Yo creo que hemos incluso menospreciado lo que él hizo por nosotros hasta el punto que en ocasiones hemos escuchado hijos de Dios decir bueno pero que yo no tengo que llegar hasta ahí para mí eso es como demasiado yo no creo que sea necesario llegar hasta ahí cuando tú consideras hasta dónde llegó el Hijo de Dios Dios mismo por tu salvación Pablo dice he experimentado ese amor tan intenso que yo me siento sin opción. Hemos escuchado el mensaje del Evangelio tantas veces que lamentablemente ya como que no nos cambia. No nos impresiona que Dios bajó se encarnó fue a la cruz como que no nos sigue impresionando no nos mueve no nos mueve como movió al apóstol Pablo yo creo que si apreciáramos el amor de Cristo como Pablo llegó a apreciarlo nosotros tuviéramos mejores pastores mejores predicadores mejores evangelistas mejores plantadores mejores ciudadanos mejores esposos mejores esposas mejores hijos mejores todo de ahí entonces que entiendo que parte de lo que nosotros requerimos como iglesia es que predicadores líderes puedan ser mejores discípulos de Cristo viendo como Pablo o alguien como Pablo llegó a hacerlo para que nosotros podamos reproducirnos en otros porque todo discípulo cuando es entrenado bien será igual que su maestro dijo Cristo nosotros no valoramos el sacrificio de Cristo lo suficiente pero tampoco le amamos lo suficiente y alguien pudiera preguntar pastor pero porque usted dice eso bueno porque Cristo dijo si me amáis obedeced mis mandamientos hasta ahí va muy bien pero luego yo tengo un mandamiento que dice ir y hacer discípulos de todas las naciones bautizarlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarle a obedecer todas las cosas y yo estaré con vosotros hasta el final del mundo eso es un mandato porque no vamos bueno que yo no tengo un llamado o un mandato pastor como usted quizá lo tuvo no tú no necesitas un mandato para ir tú necesitas uno para quedarte el de ir ya lo tienes ir y hacer discípulos Cristo dijo si me amáis obedecéis mi mandamiento esto es uno no lo estoy haciendo no me amas lo suficiente por lo menos no me amas como Pablo llegó a experimentar el amor de Dios y luego él le devolvió ese amor a ese mismo Dios recuerda que yo solamente puedo amar hasta el grado que yo he sido amado yo solamente puedo amar hasta el grado que yo he sido amado tengo que experimentarlo de manera que el apóstol Pablo experimentó el amor de Cristo de una manera extraordinaria y en la forma en que él experimentó ese amor en ese grado él fue y amó a los perdidos para que puedan conocer a Cristo entonces yo necesito mejorar mi caminar con Dios porque la experiencia del amor de Dios no es en la lejanía que tú la puedes experimentar es en la cercanía de la relación Pablo está considerando cosas como esta ¿cómo es posible que el Hijo de Dios igual a Dios de hecho el agente de la creación pueda dejar su gloria y encarnarse y que yo no pueda dejar mi casa e ir al vecino o ir a algún otro lugar a evangelizar hombres ¿cómo es posible que pueda que pueda ocurrir algo como eso? ¿cómo es que él puede despojarse a sí mismo de su gloria y yo no puedo despojarme de mi comodidad? yo recuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos viviendo yo no tenía intención en un momento dado la más mínima intención de regresar a mi país y tenía todas mis excusas y en una ocasión regresó a nuestra iglesia por un tiempo quizá un año un misionero que tenía 30 años en las Filipinas y él contó su historia de cómo él llegó al campo misionero y resulta que él tenía él pertenecía a una organización la organización tenía pilotos de avionetas le llamamos nosotros misioneras y entonces él se casa y seis meses después él deja a su esposa en Estados Unidos para entrar a un campo misionero con otro compañero en las Filipinas donde nadie había entrado anteriormente ellos sobrevuelan el área varios días le tiran desde arriba algunos regalos como señal de amistad cuando el día llegó el piloto aterrizó en una planicie cerca de la tribu y ellos entonces él y su compañero a los seis meses de casado comienzan a internarse dentro de esa tribu que no hablaban su idioma nadie había penetrado antes sin saber si se lo iban a comer vivo o no y treinta años a los seis meses su esposa se unió a él en el campo misionero y treinta años después él tenía fotos de todas esas montañas que yo estaba viendo donde habían iglesias plantadas institutos bíblicos plantados y estando ahí observando esto y considerando el esfuerzo de este misionero yo recuerdo una vez más como esa voz interna que me dice yo entendí de parte de Dios aunque no audible y ahora ¿cuál es tu excusa? República Dominicana tiene amigos familia tiene el idioma tiene la cultura ahora ¿qué vas a decir? y ese día yo decidí que regresaría a mi país ¿cómo es que Pablo está pensando ¿cómo es que él se mueve de la gloria a la vergüenza para llevarnos de la vergüenza a la gloria y que eso no sea una fuerza motora para mí para mi ministerio? ¿cómo es que Cristo puede usar sus clavos para llamar gente y yo no pueda usar mi oficina mi profesión para persuadir hombres? Pablo fue movido no solamente por la realidad de que comparecería ante el tribunal de Cristo no solamente por la realidad de que él había experimentado el temor del Señor fue movido no solamente por la realidad del amor de Cristo que lo construía sino que en cuarto lugar Pablo fue movido por un gran sentido de gratitud por aquel que había muerto en una cruz por él versículo 15 para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos hermanos una de las maneras como el evangelio ha sido rebajado es que muchas veces presentamos el plan de salvación y como que tácitamente comunicamos ahora tú puedes seguir viviendo como vivías antes pero más moralmente eso no es el evangelio el evangelio tiene que ver con esto que ya mi vida no me pertenece fue comprada por otro y ahora ya yo no puedo continuar viviendo para mí para mis planes mis propósitos mi reino yo necesito vivir para el que me compró ese sentido de gratitud que Pablo experimenta que sintió de que me han dejado libre del pecado de hecho hasta libre de la ley porque alguien la cumplió por mí es una de mis motivaciones más poderosa ¿cómo es que él puede morir por mí y yo no esté dispuesto a vivir por él? yo creo que Pablo está considerando esas cosas él sabe que su vida no era suya él sabe que no responder viviendo por él sería una señal de ingratitud para él y por tanto él no se va a quedar ahí en esa posición de hecho no sería lógico que conociendo el temor del Señor el amor de Cristo su necesidad de comparecer ante su tribunal y conociendo la muerte de Cristo no sería lógico que él no viviera con la intensidad y la pasión y el sentido de urgencia con la que él vivió todo el tiempo sería ilógico literalmente hermanos la palabra nos dice en múltiples pasajes y de múltiples maneras que mi vida ya no es mía escucha Pablo hablando a los corintios en su primera carta 6.19 no soy vuestros 6.20 próximo versículo pues por precio habéis sido comprados por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo notaste el orden de las ideas primero que quede claro no soy vuestro segundo ¿sabe por qué? porque te compraron te compraron como compraban los esclavos en este caso te compraron para libertad y te compraron por sangre y ahora tú puedes seguir a ese que te compró de una manera voluntaria ya no forzada si entendiera algunas cosas del corazón del amo que te compró quizás esta ilustración pueda ayudar en algo muchos de ustedes conocen que la esclavitud en este lado del mundo fue abolida en Estados Unidos particularmente fue abolida durante el tiempo de Abraham Lincoln y Abraham Lincoln en algún momento de su gobierno antes de que la esclavitud estuviese abolida bajó al mercado de esclavos compró una esclava y entonces se fue y ella venía detrás y él se voltea y le dice eres libre puede ir donde tú quieras y ella le dice que bueno que quiere decir eso que soy libre que eres libre quiere decir eso que yo puedo decir lo que yo quiera tú puedes decir lo que tú quieras tú eres libre quiere decir que yo puedo perseguir cualquier meta que yo quiera hacer tú eres libre tú puedes hacer lo que tú quieras quiere decir eso que yo puedo ir donde yo quiera ir si tú puedes ir donde tú quieras ir tú eres libre y ella le responde pues entonces yo quiero ir detrás de ti entonces yo quiero seguirte eso fue lo único que Lincoln hizo. Contempla lo que Cristo hizo. Y luego él te dice, Miguel, eres libre. Señor, implica eso que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Bueno, si tú entiendes tu libertad, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, si entiendes tu libertad. Yo puedo decir lo que yo quiera decir, si entiendes tu libertad, tú puedes decir lo que tú quieras decir. Entonces, la única respuesta lógica a esa libertad, pues entonces yo quiero seguirte incondicionalmente porque tú has dado tu vida en la cruz incondicionalmente por mí. Primera de Corintios 7, 23. Comprado fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los pecados de los hombres, del mundo de los hombres. Hermanos, esto es lo que ocurre. La razón por la que la fuerza misionera frecuentemente o la fuerza de plantación está como restringida es porque cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, que es lo que Pablo dice que no debemos hacer para los que ahora viven, no viven para sí, sino para aquel que los compró. Cuando vivimos para nosotros mismos, se nos hace difícil dejar lo familiar, lo cómodo, lo conocido, lo cierto, lo manejable. Cuando tú comienzas a vivir de esa manera, Dios se te aparece como se apareció a otros en el Antiguo Testamento y le dice vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y a dónde yo voy a ir, Dios? No importa, sigue por ahí, yo te voy a señalar. Camino a la tierra prometida, Dios vuelve y se le aparece a Abraham. Ese es el mismo Dios que se le aparece a Jacob y le dice en Génesis 46, no temas descender a Egipto porque allí te haré una gran nación. Dios, pero si tú eres todopoderoso, ¿por qué no me haces una gran nación aquí? No, no, porque es allí. ¿Pero por qué allí, Dios? Porque allí está mi propósito y donde tú tienes que ir es donde mi propósito está. El lugar más seguro para tú estar no es en la comodidad y en la protección y en la seguridad de lo que tú entiendes como seguro, sino en el centro de la voluntad de Dios. Y Egipto para Jacob era la voluntad de Dios y la cruz para Cristo era la voluntad de Dios. Lo familiar muchas veces nos dificulta el trabajo, pero en Egipto, Señor, donde tú quieres que yo no conozco a nadie, precisamente, Jacob, es allí donde yo te quiero porque allí donde no conoces a nadie, donde no conoces la cultura, donde te vas a sentir un tanto intimidado, ahí yo te voy a enseñar a depender de mí y cuán grande yo soy. No necesitamos estar en control, Dios está en control. Dios está fuera de mi control. Entonces el sentido de gratitud de Pablo lo lleva a vivir de esa manera. El sentido de gratitud genuina por la obra de Cristo te mueve de donde tú estás a donde Él quiere que tú estés. La gratitud es un gran incentivo, pero tú no puedes experimentar esa gratitud mientras tú sigas valorando la vida o yo siga valorando la vida de manera como la valora el mundo. Lo escucha en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, hablando de un tiempo de tribulación y convulsión, lo que este texto dice. Ellos lo vencieron, refiriéndose a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y escucha, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Esa es la clave. ¿Cómo es que esta gente fue capaz de dar su vida por la causa de Cristo y murieron martirizados? Bueno, es que la vida de ellos ya no era de ellos. Bueno, es que ya ellos no tuvieron que dar su vida porque ya ellos lo habían dado al amo y esto es lo que el amo, Cristo, había dispuesto. ¿Escuchaste cómo esta gente en medio de ese pedíoro convulsionado gana y tiene victoria? Por la sangre del Cordero, número uno, por la palabra del testimonio de ellos, número dos, y porque ellos no amaron sus vidas. ¿Y qué pasó entonces cuando ellos no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte? Imagínate una fuerza misionera, creadora de discípulos, plantadora de iglesia, con esas realidades en el interior del corazón y la mente de cada uno de nosotros. La quinta motivación para el ministerio de Pablo fue la nueva perspectiva frente a la vida como fruto de haber llegado a ser nueva criatura. Ayer en la noche, yo creo, nosotros tocamos ligeramente parte de esto. Pero esto es un peso grande y una, no sé si tú quieres llamarle una queja continua en mí hacia lo que es el pueblo de Dios. Y es que cuando te hicieron una nueva criatura, la nueva criatura tiene una nueva perspectiva de vida y si no la tiene, está permitiendo que el mundo corrompa su mente y por eso no puede hacer lo que se supone el deber hacer de manera natural. Escucha lo que Pablo dice, versículo 16, 17. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Ahí está la nueva perspectiva. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Oímos hablar de Cristo cuando yo era todavía un inconverso. Yo oí hablar de ese Cristo y lo evalúe según la carne. Pero ya yo no lo evalúo así. Pero ahora Pablo dice, no es solamente a Cristo que ya yo no lo evalúo según la carne. Ya yo no evalúo a nadie y yo pudiera tomarme una licencia santa y agregar ni nada según la carne. La nueva perspectiva de vida que Pablo adquirió al momento de su nuevo nacimiento es parte de la motivación por la que él hace lo que hace. Cuando Pablo vino a Cristo, algunas cosas cambiaron radicalmente en su vida. Su corazón fue sensibilizado hacia Dios y hacia los perdidos. Su mente fue transformada de tal forma que él pensaba totalmente distinto como había venido pensando. La rebelión en medio de la cual él vivía fue conquistada y su actitud hacia la vida y hacia los hombres a quienes él perseguía fue cambiada. Totalmente. De ahora en adelante ya no me permito el lujo de seguir evaluando a nadie ni a nada según la carne. Anteriormente, antes de su conversión, para Pablo un jefe era alguien posiblemente que él tenía que obedecer básicamente. Una esposa posiblemente sería alguien para tener placer en la intimidad y quizás tener hijo. Un empleado sería alguien para sacarle provecho. Un cliente, como mencionamos ayer, sería alguien también para sacarle provecho. Pablo dice ahora, de ahora en adelante, nada de eso es evaluado de la misma manera. Estos son hombres y mujeres portadores de la gloria de Dios que ha sido manchada, que potencialmente puede ser restaurada, redimida por el poder del Evangelio y por tanto cada vez que yo veo a una de esas personas, mi primer pensamiento es, este pudiera ser un potencial converso para Cristo. Por eso es que Pablo, cuando termina en la prisión, escribe a los filipenses y le dice, hermanos, una cosa grandiosa ha ocurrido. Y es que mis cadenas, la prisión, ahora la motivación, la razón de mis cadenas ha sido dada a conocer por toda la guardia pretoriana. En otras palabras, los soldados de la prisión ahora han escuchado de la causa de Cristo y por tanto yo estoy gozoso de estar aquí en cadenas. ¿Qué clase de hombre es esto? Pablo tiene una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, una forma de ver el valor a las cosas de otra manera y la perspectiva se la da la nueva criatura. Nosotros pensamos, cuando escuchamos acerca de que soy nueva criatura, qué bueno, pastor, ya mis pecados fueron perdonados, fueron enterrados, las cosas viejas pasaban, todo eso es verdad. Pero eso no es lo único que es verdad. Y es que la nueva criatura tiene un nuevo dueño, una nueva perspectiva de vida, un nuevo propósito, nuevas metas que yo tengo que considerar y vivir conforme a ellos. Nosotros tenemos que ser, si somos discípulos de Cristo, tenemos que ser radicalmente distintos al resto del mundo. Recuerda lo que Cristo dijo, que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Lo dijo en el contexto cuando él le dijo a uno, ven y sígueme, y él le dice, Señor mira, permíteme ir a enterrar a mi padre primeramente, que en el contexto hebreo lo que significaba, mi padre todavía vive, está avanzado en edad, déjame que él termine sus añitos que le quedan, cuando él se muera yo te sigo. En ese contexto, en ese contexto Cristo dice, el que le pone la mano al arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. La frase en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, esa frase es muy paulina, aparece 76 veces en las epístolas de Pablo, para referirse a alguien que ha nacido de nuevo verdaderamente, y que ha experimentado el resultado de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, y está seguro por el resto de la eternidad. Entonces, a veces vemos con frecuencia personas que han sido alcanzados por el Evangelio, pero no viven el Evangelio. La vida de Pablo es una evidencia de cómo luce una vida totalmente transformada por el Evangelio. Ahora, lo que a Pablo, bajo su nueva perspectiva de vida, lo que a Pablo le da prestigio, lo que a Pablo le da seguridad, significado, sentido de importancia, no tiene nada que ver con lo que a él le daba sentido, significado, propósito en su vida anterior. Y es por eso que él le escribe a los filipenses, le dice, ¿sabes qué? Yo antes me enorgulleceía que yo era de la tribu de Benjamín. Basura. De que yo había sido circuncidado al octavo día, lo que implica que yo he cumplido la ley. Mira, yo era un niñito de ocho años y estaba cumpliendo la ley. Basura. Yo era un fariseo de fariseo. Basura. Y entonces agrega, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Wow. Mi profesión de médico, basura. Mis finanzas, basura. El bienestar de Estados Unidos, basura. Pastor, ¿pero usted no prefiere tener dinero a no tener dinero? Todo el mundo. ¿Pero usted no prefiere vivir seguro con inseguridad? Todo el mundo. Pero, la respuesta tenía que ser, depende con qué tú lo comparas. ¿Tú prefieres dinero a Cristo? Basura. ¿Prefieres tu profesión a Cristo? Basura. ¿Prefieres la seguridad de aquella sociedad a la tuya versus Cristo? Basura. Todo depende de con quién yo lo comparo. Pablo lo deja ver ahí. Escucha como él lo dice. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. No me lo puedes comparar. Es incomparable. Esa es la nueva perspectiva. Lamentablemente, nosotros tenemos como seres humanos una carrera detrás de lo que es la prosperidad, posición, poder, prestigio, placer. Esas son las cinco P's del éxito. Las cinco P's que motivan el éxito del hombre son estas. Prosperidad, posición, poder, prestigio, placer. Lo hacen el incrédulo, pero no tiene justificación en el creyente. Y sin embargo, yo te puedo decir que en consejería, con frecuencia, yo estoy abordando un problema que tiene que ver con una búsqueda de una de esas cinco P's en uno de los discípulos de Cristo. Y entonces, el Evangelio no ha impactado ese discípulo de Cristo de la manera como lo hizo con Pablo. Pablo nos dice, para resumir, dos cosas. Una, no puedes seguir viviendo para ti, lo fuiste comprado. Y dos, ya no puedes considerar a nada ni a nadie, eso incluye tu profesión, tus negocios, tus finanzas, como lo considerabas según la carne. Ser cristiano no es tener una vida más moral. Ser cristiano no es tener hijos obedientes y sometidos. Ser cristiano no es tener una esposa más o menos piadosa. Porque hay gente que no es cristiano y tiene esas cosas. Si el cristiano va a vivir el Evangelio, no puede olvidar que el éxito no define mi vida. que lo que define mi vida es justamente Cristo, su cruz, su resurrección, su causa. Que ahora yo no puedo estar detrás de las prebendas del mundo, sino detrás de las cosas del reino de los cielos. Que ahora yo no voy a ser evaluado por cuántas prebendas del mundo yo haya acumulado, sino por cuán fiel yo haya sido a lo largo de mi vida. Lo que el cristiano hace en su trabajo no define lo que él es. si lo que yo hago como médico define lo que yo soy cuando ya yo no pueda ejercer medicina, yo entro en una crisis de identidad. De la misma manera que el pastor que encuentra su identidad en su púlpito y no en Cristo, cuando él deja de predicar, él entra en una crisis de identidad. Bajo la nueva perspectiva que Pablo considera, el salario y el aumento de salario en una profesión no es la motivación número uno para uno cambiar de trabajo. El reino de los cielos lo cambia todo. La fama de mi nombre no puede ser ya una motivación para yo seguir trabajando o levantando un reino o levantando una empresa aunque la continúe haciendo, pero la fama de mi nombre no es la motivación porque yo tengo una misión y es hacer famoso el nombre de Cristo. Esa es mi misión. Control no puede ser mi motivación porque el control lo tiene el Señor. El hombre secular busca un trabajo y muchas veces el hombre cristiano lo hace igual porque él está tratando de curar su infelicidad, inseguridad, inferioridad, intranquilidad, insatisfacción, insuficiencia. Esos son los motivadores de las cinco P's del éxito. Me siento inseguro, me siento insatisfecho, me siento intranquilo, me siento inferior y yo necesito un trabajo que me dé todo esto. Pero todo eso se encuentra en Cristo y en ningún otro lugar. El cristiano que piensa como Pablo, él no puede olvidar cómo él llegó al reino de los cielos. Él no puede olvidar en lo más mínimo. Él llegó al reino de los cielos porque Cristo escribió el evangelio con sangre y ahí como decíamos creo que en la primera plenaria hay un componente de gracia sobre gracia, hay un componente de sacrificio, hay un componente de autonegación y cuando nosotros no entendemos los componentes del evangelio ¿qué ocurre? Que nosotros vivimos en medio de una sociedad individualista que me motiva a seguir viviendo para mí mismo que es contrario al propósito del reino de los cielos. Nosotros vivimos en medio de una sociedad que no conoce la verdad, no tiene valor por la verdad y Cristo vino justamente a encarnar la verdad. De hecho, el Señor Jesús dijo para esto yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El evangelio es un mensaje pero ese mensaje tiene que hacerse vida en nosotros, tiene que hacer morada en nosotros y Dios es complacido cuando el propósito para el cual Él envió tu Hijo se cumple a plenitud y no simplemente para pasar el examen y entrar al reino de los cielos. Hay estudiantes con lo que yo me he encontrado que están contentos con sacar un 70 que es la nota para pasar porque pasaron. Yo creo que muchas veces discípulos de Cristo están contentos simplemente con saber pero soy salvo. Los buenos estudiantes quisieran tener notas de 90 hacia arriba y aunque eso no me va a salvar en el reino de los cielos yo quiero complacer a mi Dios que lo dio el todo por el todo y yo debo vivir de la misma forma. Yo necesito ir cerrando quizás cierre con una historia real que yo he usado en varias ocasiones pero yo creo que esta historia realmente me dice cómo luce un discípulo y me dice también que un discípulo de esta naturaleza tiene un mejor chance de reproducirse en otros con cualidades similares una vez más porque todo discípulo cuando es entrenado bien será igual como su maestro. Esta es la historia. Se cuenta de un pastor africano que había estado predicando el evangelio en una región donde estaba prohibido y que él fue condenado a la muerte y después de haber sido condenado a la muerte él se entera en un día particular que eso iba a ocurrir el día siguiente. Él escribe una carta y deja esa carta ahí para que se lea quizá póstumamente y esta es la carta. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Nota como él no dice soy parte de la iglesia simplemente sino de los que no se avergüenzan haciéndonos notar que quizá algunos sí se avergüenzan. Tengo poder del Espíritu Santo mi suerte ha sido determinada yo he cruzado la línea la decisión ha sido tomada soy uno de sus discípulos no voy a mirar atrás o pausar o detenerme o devolverme o quedarme quieto mi pasado ha sido redimido mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro ya yo he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias de ambular por las aceras no quiero saber de sueños pequeños rodillas suaves visiones tímidas de hablar mundano de dar poco y de metas pequeñas yo no necesito prominencia prosperidad posición promoción aprobación o popularidad no necesito tener la razón ser el primero ser lo máximo ser reconocido ser honrado ser estimado o recompensado ahora vivo en su presencia confío en la fe amo con paciencia soy levantado por la oración y vivo con poder mi rostro ha sido fijado en una sola dirección mi caminar es rápido mi meta es el cielo mi camino es estrecho la carretera es rústica mis compañeros son poco mi guía es confiable y mi misión es clara no puedo ser comprado desacreditado desviado seducido devuelto diluido o retrasado no pestañearé frente al sacrificio no dudaré en la presencia de la adversidad no negociaré en la mesa de mis enemigos ni consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad no me rendiré no callaré no pasaré ni me cansaré hasta que haya predicado orado pagado acumulado para la causa de Cristo soy un discípulo de Jesús esa es la razón tengo que seguir hasta que él venga dar hasta que me caiga predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que él pare y cuando él venga a recoger a los suyos él no tendrá ningún problema en reconocerme mis colores serán claramente visibles wow te imaginas si nosotros tuviéramos esa perspectiva de vida lo que se requiere es poder haber aquilatado el valor de la vida la muerte y la resurrección de Cristo y poder entonces entender cosas que Pablo entendió número uno llegará el día en que yo tengo que rendir cuentas de todo cuanto hice sea bueno o sea malo número dos nosotros tenemos que haber adquirido un temor reverente por el Señor número tres nosotros necesitamos experimentar el amor de Cristo hasta que nos constriña número cuatro yo necesito un sentido de gratitud por todo lo que la cruz representa y número cinco yo tengo que reconocer que a partir de mi conversión debe haber una nueva perspectiva de vida que evalúa a todos los hombres y a todas las oportunidades del mundo ya no según la carne sino según la cosmovisión del reino de los cielos cuando esas cosas se dan en nosotros entonces podremos tener mejores discípulos que hacen mejores discípulos que entienden perfectamente bien la gran comisión de ir y hacer discípulos por todo el mundo y predicarles el evangelio y bautizarlo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles a decir todo cuanto yo he hecho y reconoce que ya ahora nosotros somos embajadores de Cristo Pablo no dice ahora podéis llegar a ser embajadores de Cristo nosotros somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de los hombres reconciliados con Dios y todo eso procede de Dios que hizo al que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él wow esta es la estrategia de la gran comisión una mejor comprensión de la obra de Cristo a favor de nosotros Música 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 Gracias por ver el video